Eso Y besticida bonita, encantadora y caldera del fallar de la gran sonrisa que jambiva al bailar en las marchas de Paqueí y en Nicatá una bella poellación muy temprana llata de Sinal que se ye como Embajadora de esta hermosa población con orgullo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!